Después se reincorporan. Y Maradona tuvo el acierto, hay que reconocer que Maradona ha jugado tres partidos, ha ganado tres partidos, clasifica primero con nueve puntos, va a jugar con México. Hasta ahora Maradona está demostrando una cierta sabiduría como entrenador. Y Maradona tuvo, yo creo que el acierto de decirle a Palermo, que es una leyenda de Boca, el goleador histórico que más tantos ha convertido en Boca Juniors, que tiene ya 37 años, que obviamente este será su último Mundial. Bueno, Martín, juégate los últimos 10, 15 minutos. Y Palermo tuvo la suerte, porque estuvo tocado por la diosa Fortuna, tuvo la suerte de que Messi urdiera una conspiración, sacara un zurdazo. Messi ya merece un gol, por el amor de Dios. Es decir, ha fabricado 10 situaciones de gol y no ha podido convertir todavía ninguna. Hay un maleficio contra Messi, contra la pulga. Y ese rebote del arquero encontró a Palermo paradito, tranquilo, y Palermo la metió. Gol de Palermo en el Mundial. Y fue un festejo doble para los argentinos y para mí, que era, bueno, un argentino agazapado, emboscado, trucho, como dicen ellos, pero argentino, me sentía al fin. ¡Palermo! ¡Pastore! ¡Messi! ¡Clemente para atrás! ¡Clemente para atrás! ¡Espera Palermo! ¡Messi al arco! ¡Palermo está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Una locura más! ¡Gol! 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 ¡Palermo! 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 ¡El loco Martín! ¡Palermo! 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 ¡Argentina liquida el partido! ¡Loco Martín, señores! ¡La alegría para Argentina! ¡Argentina 2! ¡Gracias cero! ¡Gracias, loco! ¡Gracias, Argentina! ¡Estamos en octavos! Este tipo está tocado. A este tipo una varita le dijo, vos sos un elegido. Y vas a tener en tu vida tantos momentos que no te va a alcanzar una sola película. La jugada fue excelente. Messi Di María. Sorbas volvió a negarle el gol a Leo. Y ahí está Martín. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría por los argentinos! Y porque yo me sentía un argentino más y porque tengo una gran admiración por Palermo. Y qué alegría por este programa. Porque yo no fui a Sudáfrica. No quería tampoco. Qué pereza, qué fiaca, como dicen los argentinos. Pero tranquilitos, nosotros, mis productores y yo, aquí, desde Bogotá, Lima y Buenos Aires, no mandamos fotos. No, no. Nosotros ponemos los goles en tercera dimensión. Y ese es un mérito de mis productores. Gracias a ellos. Regresamos después de la pausa. Pasando revista al Mundial de Fútbol, porque la campaña electoral colombiana ya terminó, ya se suspendió la función del circo, cayó el telón, levantaron la carpa y se acabó. Ya volvemos. Estamos presentando Bailey por NTN24 ¿Cómo nos gusta el arroz con pollo? Se pone a cocinar el pollo. ¡Mucho! Ay, habichuelas. Con sachicha también picada. El arroz y ahí pagamos. Melcochudo. Pero Calimo te impuesto el sequito. No, dame el cochudo. Y después me mezcla. Con fruco. Hay otra salsa. Fruco. Salsa de tomate fruco. Fruco. Salsa de tomate fruco. El sabor que llevamos dentro. Soy Iñaki Berrueta desde Madrid, transmitiendo las noticias que se producen en la capital española a las 24 horas del día, sin parar. NTN24, sin parar. Los grandes pensadores que construyen la historia, los más prestigiosos intelectuales que han dejado huella, y las figuras más influyentes del planeta, están conectados en un solo lugar con Pedro Medellín. Uno ve hoy una ausencia de España en América Latina. ¿Cuáles fueron las bases de esa reforma constitucional? Diría que estamos realmente a tener proyectos socialistas en curso. La presidencia de Obama es una presidencia marcada por la indecisión. Imagino que muchos de ustedes que me ven crean que yo soy una especie de satanás. Lo que come un hombre de izquierda puede hacer amistad con un tirano o el presidente de Irán. Conexión América. Solo por NTN24. Noticias sin parar. Aquí nos relajamos y consentimos nuestra piel. Por eso usamos Suave Gold. Liso, suave como siempre y ahora mejorado. Prueba el nuevo Suave Gold triple hoja y dale a tu piel la suavidad que merece. Espectáculo. Las más populares en los teatros de cine. Hay que estar loco. Para ver. Y programarse. Lo más destacado de la agenda cultural. Y actualidad. Y este es un recorrido por algunas de las giras de conciertos más importantes en diversas partes del mundo. Eso es. Entretenimiento NTN. Lunes a viernes. Los Ángeles 2.30 PM. San Antonio, Texas 4.30 PM. Nueva York 5.30 PM. Solo por NTN24. Noticias sin parar. Prueba el nuevo Suave Gold triple hoja y dale a tu piel la suavidad que merece. NTN24 continúa con Bailey. Bienvenidos de vuelta al programa. Hoy es martes, ¿no? Martes 22 de junio. Estamos saliendo en directo. Son las 10 y 28 de la noche aquí en Bogotá. Por cierto, ha salido ya esta semana aquí en Colombia. Porque este programa se ve en Sudamérica, en Centroamérica, en Estados Unidos. Pero son pocos quienes nos ven en Colombia y gracias por eso. Ha salido ya la revista Caras con la princesa, ¿cómo se llama? Porque yo no sé mucho de monarquías. Victoria de Suecia, en portada. Esta es una revista muy entretenida, muy ágil, muy ligera, muy agradable de leer. Y que tiene la enorme generosidad de publicar siempre, regularmente, mi columna. Que en este caso se titula Te vas quedando solo. Esta es una columna que yo escribo semanalmente y que se publica en Argentina. Se publica en la revista de Susana Jiménez, gracias Susana. En Chile, los domingos en el diario La Nación, muchas gracias. En Perú, los lunes, en el diario Perú 21, gracias a Fritz Dubois, su director. Aquí en Colombia, la publica Caras, Colombia, gracias a Patricia Fajardo, que ha sido tan buena conmigo. En Ecuador sale también, en Caras, Ecuador. Y en Venezuela, sale los sábados en el diario El Nacional. A página entera y con dibujos muy bonitos. Muchas gracias a El Nacional. Y en Miami, sale los domingos en el Nuevo Herald, en la página de Opinión. Es una columna periodística semanal, más o menos en clave de humor, más o menos inspirada en los pequeños eventos domésticos que zarandean mi vida. Y que llevo escribiendo ya desde el año 2004. Aquí, en Colombia, Caras tuvo el gesto hospitalario de abrirme las puertas y de publicar mi columna. No sale semanalmente, porque la revista sale dos veces al mes, pero me siento infinitamente agradecido y gracias a Patricia Fajardo por eso. Ahora que me estoy yendo. Porque, bueno, esta es mi última semana aquí en Bogotá. El viernes nos despedimos, termina la temporada del programa, me voy a Lima, y me llevaré un recuerdo feliz de los meses que viví en Bogotá y que compartí con ustedes aquí en el programa. Bueno, estamos ya no hablando de la campaña electoral que ganó Juan Manuel Santos el domingo, porque me parece que sería redundante y que produciría cierto hastío en la audiencia. No olviden que nos ven no solo en Colombia, nos ven por DirecTV en toda Sudamérica, en Centroamérica y en Estados Unidos, estamos hablando del Mundial de Fútbol, que es una fiesta que convoca las más bajas o las más altas pasiones. Y hoy ha ganado Uruguay, ha clasificado, hoy ha perdido México, ha clasificado a duras penas, hoy ha empatado Corea del Sur, ha clasificado sufriendo, y hoy ha ganado Argentina y ha clasificado cómodamente con nueve puntos. El entrenador argentino, Diego Armando Maradona, que debe de tener buenas razones para estar contento hasta ahora, ahora viene México en octavos de final, de nuevo México, en el Mundial pasado, recordarán que en octavos se encontraron Argentina y México, y fue un partido con tiempo suplementario que Argentina ganó pasando a puros con un golazo de Maxi Rodríguez. Pero no será un rival fácil de vencer, México. Yo voy por Argentina, desde luego, y espero que Argentina gane y que le meta ocho a los mexicanos, pero los mexicanos cuando juegan con los argentinos creo que se agigantan un poco. El entrenador argentino Maradona cuestionó...